Acto de colación de sexto grado y acto de cierre de ciclo lectivo del nivel primario del colegio Yapeyú. Buenos días, la verdad que sí, un nuevo ciclo que se termina y el balance que hacemos en este ciclo lectivo es que hemos cumplido los objetivos que nos hemos propuesto a principio de año. Un trabajo muy complejo seguramente trabajando con todos los chicos del nivel primario. Bueno, tan complejo digamos que no, o sea, ya lo hemos planificado con anterioridad, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, como así también los chicos, los papás que siempre nos acompañan, digamos, somos una gran familia, todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto y así obtenemos los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Con cada año y con cada grado seguramente con algún objetivo especial y como vos lo decías, alcanzado con creces. Así es, lo que tenemos en cuenta, además de los objetivos propuestos, son los valores que nos hemos propuesto durante todo este año y se ha trabajado fuertemente, como así también, objetivos específicos en cada área, en cada materia y se ha llevado en práctica muchos de ellos con resultados exitosos. El mensaje para los chicos de sexto, que terminan una etapa importante. Bueno, fueron alumnos nuestros, alumnos de la escuela, así que yo les deseo el mayor de los éxitos. Se llevan todas las herramientas y todos los hábitos que le hemos inculcado desde el jardín y desde el primer año a algunos de los chicos. Ya se viene el tiempo de vacaciones y un merecido descanso para todos ellos y para ustedes también. Así es, así es. O sea, que yo creo que una vez que llegamos al final de la etapa y cumplido nuestros objetivos y haciendo ese balance, yo creo que las merecidas vacaciones lo tienen tanto los chicos como los docentes, ¿verdad? Felices fiestas. Bueno, igualmente para todos ustedes, para las familias que nos acompañaron en este año y para nuestros chicos y los esperamos el año que viene con todas las ganas y con las propuestas nuevas que tenemos para brindarles.